La modalidad de robo de celulares incrementa cada día más. Según la Fiscalía, se reportan que el año pasado se recibieron 99.954 denuncias por hurto de celulares, lo que representa un incremento del 15% frente a los 86.749 casos que se reportaron en el 2018. Se viene adelantando algunos aspectos en los que tiene que ver con almacenes de celulares, con el fin de que comenzara a mirar, a determinar de dónde son, de qué procedencia vienen los celulares. Y posteriormente, mis cuadrantes hacen y verifican los emails de los celulares, logrando recuperar unos dichos elementos y llamando propietarios de esos dichos celulares, haciéndole la entrega a los mismos, cosa que se ha dado buena imagen y buena por parte acogida, por parte de los ciudadanos, porque ellos a veces no piensan que el celular no lo recuperan. Y acá se lo estamos recuperando gracias al trabajo del Módulo Nacional de Vigilancia Comunitaria por los 14 cuadrantes que tiene este bello municipio. Si usted fue víctima de esta modalidad de robo de celular, debe reportarlo con su operador, para que la policía tenga información y pueda comunicarse con usted al momento de recuperar su celular. Precisamente, ellos dejan unos datos cuando una vez se le hurtan el celular, hablan con Claro, o sea, la empresa que tengan destinado el celular, pues ahí hay un número telefónico, los cuadrantes se comunican inmediatamente con ellos. Si le hacen saber que el celular se recuperó y ellos llegan aquí a la estación de policía de Santa Rosa, lo único que tienen que traer es la factura, la tarjeta o sea menor de edad, pues el que tenga en ese momento el celular, el dueño, tiene que traer la factura y acá le hacemos los trámites para la entrega. Según cifras de la Policía Nacional, las empresas de telefonía móvil reportan por día 3.162 robos de celulares, cifra que solo el 11,7% de ciudadanos informaron a las autoridades que fueron víctimas de este delito. La idea de nosotros es continuar con estos planes, con estas campañas que se vienen realizando contra el hurto a celulares y la idea es seguir diciéndole a la gente pues mucha prudencia, ojo al raponazo, no de empapaya, al factor de oportunidad que es lo que más se ve, entonces más que todo mucho de esto se ve de descuido y la idea es que evitemos que estos hurtos a celulares pues sigan sucediendo y la idea es seguir atacando esta actividad delincuencial. La Policía de Santa Rosa de Cabal viene trabajando en este campo con sus 14 cuadrantes, donde hasta el día de hoy se encuentra en el comando de policía más de 150 celulares esperando que su propietario lo reclame, donde solo 15 de estos se han podido entregar a sus dueños.